Seguimos contigo desde el puerto de Acapulco Ya nos hacía falta esto mi estimado César Estar con ustedes, estar a cuadro otra vez Porque nos hemos pasado platicando un poquito en el automóvil En el transporte que vamos para conocer un poquito más acerca de lo que hay aquí en Acapulco En esta visita sensacional que estamos haciendo con Canal M Llegamos al puerto y hemos encontrado cosas maravillosas Y vamos a disfrutar de la música, de todos los videos que ustedes nos hacen el favor de solicitar Recuerda que hay que mandar un mensaje para que puedas pedir tu video O lo que quieras escuchar Desde tu celular lo puedes hacer, solo pon CM Dejas un espacio y lo envías al 33055 Ahí está apareciendo en pantalla Mi estimado César, vamos a seguir desde aquí desde el puerto de Acapulco Los dejo con un video que va dedicado para Yadira, para Jessica Y también a Tania, le agradezco mucho que nos escribió Desde Monterrey, Nuevo León Y nos pide que vayamos para allá Como no, con todo gusto vamos a ir a Monterrey, Nuevo León Si nos está viendo la gente de turismo Ya saben, dedíquense para que esto jale súper chido Pónganse en contacto con nosotros Y vamos a ir a donde ustedes nos indiquen Mientras tanto vamos a ver este video que es dedicado a la gente allá en Monterrey, Nuevo León Suéltalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!